Marisol nos está esperando. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Avisamos a la gente que al 2613-44444 también pueden mandar contactos de sus familiares de mendocinos que estén afuera o de argentinos que nos quieran mostrar su lugar en nuestro Skype viajero. Skype viajero que hoy nos lleva a Suiza, chicos. Ay, no sabés cómo me viene, Marisol. Me viene todo divino. Ya está, ya está lista Gemina Núñez. Me encanta todo. Maipusina que está ahí en Suiza, desde marzo vive en Suiza, pero está haciendo un tour, digamos, por el sur de Suiza. Es así, ¿no es cierto, Gemina? ¿Cómo andás? Hola Gemina. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Contanos, Demi, ¿por dónde estás? Bien, bueno, estoy en Zuc, en uno de los cantones de Suiza llamado Zuc. Perdonen porque se viene la voz aguda en cualquier momento de los nervios, pero bueno. No, no, tranqui, tranqui. No, tranqui, ¿por qué? Relajate, salís divina, el lugar es precioso, así que disfrutalo como lo disfrutamos nosotros. Son millones de personas que te están mirando, así que tranquila. Bueno, y estoy en, como les decía, en Zuc, desde marzo. Bueno, les cuento muy breve, salí en agosto, van a ser dos años, que salí desde Argentina para pasear, conocer Europa, y de repente conseguí un trabajo de temporada en Andorra y luego me quedé, conseguí, estuve de temporada también en Portugal, volví a Andorra y nada, en el medio me enamoré y bueno, él vive acá, así que estoy desde que empezó todo el tema de la cuarentena en Suiza y bueno, visitando y conociendo este lugar que es divino, es muy lindo. A ver, Chemi, da vuelta a la cámara y mostrános ese lugar. A ver. Hoy es uno de los días más calurosos, 30, 31 grados han hecho, les voy a mostrar la cantidad de gente que hay acá. ¿Todos sin barbijo? Sí, voy a caminar un poquito tratando de no pisar a nadie. ¿Hay miedo al coronavirus o no? No, no, la verdad que no se siente, si hay no se siente. En los medios de transporte es obligatorio el uso de la mascarilla, pero fuera de eso, mirá lo que es esto acá, no hay lugar para tener dos metros de distancia. Pone la sombrilla nuestra ahí. ¿Qué lugar es ese? Estamos en el lago de Zuc y donde la gente, bueno, viene a tomar algo por allá atrás, se ven las sombrillas, puedes tomar algo, comer algo y acá la gente disfrutando porque realmente está muy, muy, muy caluroso. ¿Qué toma la gente? Mate no, ¿eh? No, no. Mucho perol, mucha cerveza, mucha... Sí, básicamente eso, nada, mate, por favor. Mate no. Soy la única loca tomando mate por ahí. Miren lo que es esto. Chemi, ¿y ninguna restricción tienen? Como te decía, la mascarilla en todos los medios de transporte, los restaurantes todavía no tienen toda la capacidad habilitada, entonces mesa por medio, está ocupada nada más. En algunos restaurantes todavía te piden que hagas reserva. ¿Puede entrar gente de España? No tiene, sí, exactamente, no, no, no hay muchas restricciones respecto a otros países, pero por ejemplo, Bulgaria, Rumania, sí están como complicados, tienen que hacer cuarentena, sí, hay países que sí tienen más restricciones que otros, pero los de Schengen generalmente no. ¿Les parece que les voy mostrando por donde voy? Sí, excelente. Sí, contamos. Dale. Todo. Te pregunto, ¿el mejor chocolate es el suizo y los mejores relojes o no? Es que te voy a decir una cosa, los suizos son unos genios, se echaron la fama y se la merecen. Se la merecen porque el chocolate es una locura, vas a encontrar combinaciones de chocolate con la fruta que se te ocurra. Bueno, el famoso Victorinox, que es la marca de la navaja suiza, sí, también como súper famosa, y son unos genios, les comento esto, por ejemplo, que me parece importante y me pareció muy interesante, que, por ejemplo, a donde quieras ir, porque obviamente la mayoría del territorio es Alpes, a donde quieras ir tenés un teleférico, un funicular, un tren, y es más, estaba, bueno, uno de los más, digamos, famosos, es un funicular que está a una elevación, a una inclinación de 110 grados, o sea, puedes llegar a donde quieras acá en Suiza, no hay montaña que se los impida. Levantá un poquito más el teléfono, así vemos un poquito más para allá arriba. Qué bonitas las edificaciones. Sí, bueno, les cuento, estas banderas que ven acá, la azul y blanca es del cantón, cantón es como la provincia, digamos, y las demás, bueno, supongo que tienen los colores de la bandera suiza, acá sí está la bandera suiza, porque el primero, el sábado, es el Día Nacional. Resulta que un día se juntaron tres representantes de tres cantones en ese momento y dijeron, bueno, a partir de hoy formamos el Estado Suizo y bueno, todos los primeros, ah, miren la postal que tengo acá, ahí se, tiene mucha luz pero se debe atardecer divino. Qué lindo. Y entonces, está todo ornamentado, hay grandes festejos, o sea, a ver, grandes festejos, la gente se va a juntar con sus familias, tiran fuegos artificiales, van a saber la bandera por todos lados, pero no hay eventos multitudinarios, obviamente, por todo el tema del coronavirus. Sí, pero es increíble la cantidad de gente que recién nos mostraba sin distanciamiento social, sin nada. Sí, sí, terrible. Pero bueno, nada, es contradictorio. Hay un límite, pero, por ejemplo, sí, hay un límite, creo que a esta altura no recuerdo si era de 2.000 o 3.000, es como el máximo de gente que, por ejemplo, como le decimos nosotros, un boliche puede estar abierto, pero ya están abiertos. Con esa capacidad. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, un día, sí, no, sí, decime. No, nosotros quisimos entrar un día a un club y teníamos que tener una aplicación para poder registrarnos con nuestros datos y demás y teníamos que tener la mascarilla. O sea, como que adentro del boliche. Exactamente. ¿Y cuántos casos tienen, por ejemplo, en Suiza, el parte de hoy, ¿qué dice? ¿Hay casos? El parte de hoy, sí, dice 200 casos. Nuevos en toda Suiza, digamos. Exactamente. O sea, cuando el más bajo fue de 10, 5 casos por día y hoy por hoy es de 200. Y el lugar este donde vos estás ahora, no sé si es Cantón también, todo esto, ¿ahí cuántos casos se dan por día o hay lugares que no hay casos? Eso no está tan afectado, los más afectados son, por ejemplo, el Cantón de Zurich, que bueno, que es la ciudad, donde está la ciudad más poblada y obviamente si es como mientras más, ya saben, en conglomeración más, mientras más gente, más casos. Así que miren, acá les muestro, estamos en un restaurante y no hay mascarillas, no hay nada. Bueno, ahí tenemos como la torre de la ciudad, que no es una ciudad muy grande. Sí, de hecho, hasta las 5 de la tarde puedes subir en una escalera, puedes llegar hasta arriba y... ¿Qué hora tenés ahora ya? Son las 8.47. Claro. Bueno, el tema de la paga de los sueldos y los alquileres. Vale. Bueno, un sueldo mínimo, obviamente les voy a contar respecto de lo que yo sé aquí de SUV, porque generalmente pasa que depende del Cantón también varía el costo de vida, pero por ejemplo, un alquiler de un monoambiente puede estar entre 1.000 y 1.500 francos suizos. ¿Qué sería? ¿Cuántos dólares? ¿En dólares cuánto? En dólares creo que es un franco o un dólar 20, una cosa así, es un poquito más en dólar. Es caro, digamos, es caro. Es caro, pero... Comparado con otros lugares de Europa. Comparado con, exactamente, con España, con, no sé, con Portugal, es caro, pero, por ejemplo, un salario de un camarero, de un mozo, como decimos, puede ser de 3.000, Ah, mucho más. 3.500, 4.000. Claro, más. Claro, la propina se usa muchísimo acá, el 10%, ¿sí? Como parte escultural. Y, nada, también los precios, obviamente, uno va a ir a supermercados, yo aquí estuve viviendo en Andorra, en Portugal, voy a supermercados y me quería morir, es como mucho, pero, se gana, o sea, se gana proporcional a lo que se gasta, obviamente, puedes ahorrar tranquilamente, no sé, 1.000, 2.000 francos si ahorras, salir a comer, por ejemplo, para dos personas, una cena, puede costarte 100 francos, que equivale, a un poco más de 120 dólares, yo diría 130 dólares. Eso es taladito. Bastante para nosotros. tenemos que ir cerrando, pero te lo dejamos a vos al final. La última, antes de que Chemi salude a su familia, es, acá cuando ocurre un hecho delictivo, suelen decir, pero como no tuviste cuidado, no tomaste precauciones, esto no es Suiza, ¿qué pasa ahí con la segunda? Seguridad. Bueno, acá, te voy a decir una cosa, he visto bicicletas con candados, porque, por ahí, me contaban que sí, que por ahí alguien se lleva una bicicleta, pero no es lo más común. Nada, es súper tranquilo, en lugares muy turísticos, ha pasado que, ves carteles que dice, ojo con el bolso, mantenga sus pertenencias con usted, y demás, pero en general es muy seguro, es súper seguro, la verdad que lo sentís. Perfecto, Chemi, saludá a tu gente, acá en Mendoza, ya tenemos que cerrar, lamentablemente, pero, dale, saludá a todos. Bueno, un beso grande a mi familia de Maipú, a la familia Núñez Domínguez Dufó, que son muchos, a mis amigas del IMEI, a mis amigas que me están viendo, que me están escribiendo, de la Facu, a las chicas de las termas, no sé, bueno, a todos los que se prendieron a ver también, muchas gracias, a ustedes, gracias Marisol, y bueno, espero que puedan seguir mostrando el resto del mundo, con toda la gente que se suma. Un mangaso, un mangaso te vamos a hacer, cuando vengas para Mendoza, algún chocolate otra vez para compartir. Basta, te voy a pedir cosas, por favor. Un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, no, gracias, gracias por la pregunta. Un beso grande, gracias. Suerte de Dios. Un beso grande. Chocolate negro para mí. Vamos.